hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy estamos en un vídeo diferente en septiembre siempre hay una promoción que por años se ha llevado a ver si siempre está o no si está caro si no está caro así así que acompáñenme no hay nada bueno muchas no hay todavía no hay todavía donas vamos a tener que esperar una hora más o menos y se acabaron rápido en el primer día de las donas 2x1 para mientras nosotros nos vamos a echar un rico cafecito porque es tarde lluviosa van de decirle que ya que han salido las donas ya nos van a comenzar a atender así que vamos a ver de cuáles pedimos cuáles son los sabores disponibles y cuánto cuestan así que acompañen bueno otra de las cosas que nos están diciendo ahorita que si ya salieron las donas pero sólo hay de las tradicionales rellenas no hay la que más se venden imagino que son estas rellenas porque ya no hay así que ni modo vamos a tener que comprar de las tradicionales bueno ya va a ser la hora de que quedamos nosotros sólo falta un cliente más vamos a llevar una caja y no no puedo ver mucho para escoger porque no hay mucha variedad sólo hay pocas miren aquí estamos con un buen amigo que ya tiene ratito de estar hace cuánto tiempo está esperando una hora una hora casi lo mismo esperado ahorita ya está saliendo la rellena que la que estamos esperando ya logramos comprar nuestras donas y nos costaron 475 8 donas 2 rellenas y 6 originales ahorita no se puede estar pidiendo como mucho gusto en cuanto a sabores porque estamos saturados mucha gente pidiendo es la que va saliendo la que se va yendo el precio me parece bien 8 donas por 475 y se puede disfrutar con 48 personas de depende cuántas se coman si dos cada uno o una cada uno pero así están las cosas aquí en el mister donas dijeron que no nos podían dejar de grabar estamos con todos los poderes queriendo de grabar si nos sacan allá nos apoyan que sea con un like un comentario y suscribiéndose a nuestro canal el salvador huele así que nos vemos en un próximo vídeo chao bae un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo